Hoy vamos a aprender cómo activar nuestra nueva licencia. Para ello debemos ir a preferencias, seleccionar cuenta, hacemos clic en cambiar licencia y seleccionamos nuestra nueva licencia. Una vez le demos a activar, cuando volvamos a nuestro menú principal, nuestro logo habrá cambiado. Ya podéis empezar a utilizar vuestra nueva licencia. Gracias por ver el video.